Música Hola amigos diamantes, bienvenidos a otro video más para este canal Este video es para agradecerles todo lo que me ha apoyado este año Y desearles un feliz 2019 Espero que este año que viene tengan mucha prosperidad, paz y que se cumplan sus sueños Y aprovechando en este video es también para recomendar algunos canales que nos han visitado durante todo este año Y agradecer a los más de 2.400 suscriptores que nos están apoyando Música Saludos especiales a Alimentación y equilibrio Ancris06 Buscando la bendición María Marichal El velero de papel Música Taquín Sima Música Arty y Crafty Música Linder Espinosa Música Diver Hermanitos Música Música Bambú Kering Música 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 Paulami Blocks en Recife Música 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 Willow Pakistan Railways Música Música Damaris Guzmán Música 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 María Cruz Música 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 Eléctrico Gamers Artemio The Gamer Jeté Replicando en baile Jugando con mamá Yacorán Guerrero Elite Jeté Tarnalius Kevin Lord of Hunger Alan Jogito Gaming Diversión Máxima Al salir de clase no nos aburrimos Luciana Eslevín Cristian Eslevín Alegría y Diversión Zona Terror Let's Get Old Let's Get Old Youtubero Soluteco Videos Playmobil El Salvador Junior Sasuke Magic Toysland TR Nita de Aguilar Familia Perruna Carmencita Reyes Carmencita Reyes Cronicas de Diamante Te desea feliz 2019 Adios Música 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 Música